Chismositos, un gusto estar de nuevo con ustedes, y pues ya saben, aquí les traigo chisme, y es que que creen, lo único que faltó fue que se agarraran a golpes para subir un poquito más el rating. Así es mis chismosos, y todo ocurrió en el programa Pájaros en el Alambre, donde Gustavo Adolfo Infante, alias la Tábata, explotó en contra de sus compañeras, pues está segura que él es el que siempre tiene las mejores notas, los mejores chismes, y aseguró ser el rey del avispero. Y es que fue a través del matutino, en donde Gustavo Adolfo no dudó ni tantito en poner en su lugar a la periodista Joana Vega Viestro, y también a Ana María Alvarado. Pues de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, sus compañeras ya le cayeron gordas, ya que éstas sólo tienen el objetivo de desacreditarlo, con lo que hasta amenazó con renunciar a la televisora. Pero qué creen mis chismosos, aquí no paró la cosa, pues ellas no se quedaron calladas, y obviamente se defendieron, argumentando que sólo opinan distinto a él. Por su parte, Ana María Alvarado le contestó que no era la manera de hacer reclamos, y mucho menos al aire. Pues de pronto, esto se enciende mucho más, y Gustavo dirigiéndose a Joana Vega Viestro, le dice, ¿Sabes qué? Aquí está tu foro, yo me voy, yo aquí no hago falta, además de que no tolero y no puedo estar ni un segundo más aquí contigo. Bueno, pues Joana Vega Viestro quedó con cara de WTF, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? A lo que ella sólo contestó, ¿me estás amenazando? Chismositos, pues veamos qué pasa con toda esta polémica, veremos si tenemos que repartir pastillas tranquilizantes, o si de plano tendremos que repartir guantes de voz.